Poder y una mujer maravillosa con un montón de paisanos maravillosos Los Neños de Huaycas, una de las orquestas asturianas, yo creo que más veteranes Cangas de Narcea Pero que, oye, gusto yo pasar la raya Porque tenemos uno de Vigo ¿Dónde tenemos al... Javi, aplauso para el de Vigo Y además, yo sé que tú, Crislo, bailaste, cantaste y disfrutaste por tierras gallegues también Muchos años, unos 5 o 6 Sí, pronto En el repertorio tenemos música latina, música asturiana, música gallega, de todo De todo, claro Y para bailar, y para disfrutar, y para pasarlo bien ¡Hay ganas de bailar! Hermanamiento Asturias y Galicia Huaycas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!